La doña de la plaza se reporta junto a Chesty DJ El más duro de Mesa, Vicky la joya Indúceme, si tú quieres ver, ven y toca ver Vamos a la party, perdí, indúceme Mientras rompe morrito el pantalón Quiero que me toques de los pies a la cabeza Que la hagas duro y lento, que yo quiero ser tu presa Porque yo soy cabrona, pero soy una princesa Quiero que me muestres que tan grande es tu destreza Te voy a bailar bien duro, papi Con las caderas sin parar Mientras lo hacemos suave y lento Te voy a bailar bien duro, papi Te voy a bailar bien duro, papi Con las caderas sin parar Mientras lo hacemos suave y lento Mientras lo hacemos suave y lento y duro Yo me pongo por detrás, 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 por detrás Si ella quiere que le dé, yo le voy a dar estrés Tan duro, tan intenso, no sabe lo que le espera Le voy a dar intenso, duro hasta que amanezca Bien, bien buena, tú te ves bien buena Pero en la discoteca nadie brilla como ella Quiero beso, mami, de tus besos Quiero hacerte el amor y también hacer el sexo Quiero beso, quiero beso, mami, de tus besos Quiero hacerte el amor y también hacer el sexo Sedúceme Sedúceme Si tú quieres baby, ven y tócame Vamos a la party, pendúceme Mientras rompamos rico el pantalón Sedúceme Si tú quieres baby, ven y tócame Vamos a la party, pendúceme Mientras rompamos rico el pantalón Yo soy auténtica la deslamor y la belleza Un toque de inocencia pero también soy perversa Yo soy la chica, fuck, siempre ready pa' la fiesta Y llego en celulares hermoso por si te interesa Si ella me pide de mo', tú sabes lo que le toca Adelante por detrás, viene fuego por la boca A mí me matan cuando ella me provoca Si ella quiere intenso yo le romperé la ropa Mira cómo lo bate esa bella que abusadora Ella lo bate rico como una batidora Fuego bien intenso como una locomotora Se me saca por recreo, puto estoy lleno de su Redúceme, si tú quieres, baby, ven y tócame Vamos a la poli, pa' indúceme Me interrumpa morrico el pantalón Redúceme, si tú quieres, baby, ven y tócame Vamos a la poli, pa' indúceme Me interrumpa morrico el pantalón ¡La joya! Te voy a darme duro, papá Ey, la doña de la plaza se reporta junto a Chespi DJ El mando duro de Mesa, Vicky la joya Me interrumpa morrico el pantalón 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 Jajajaja